Con brillos de puma rosa y con olor de guayabas La canción de Luis Mariano es canción entre los aguas Entre el agua de su mar y el cocotal de la playa Verdos de caminos, orillas sabana, orillando el alma La canción de Luis Mariano me enterró en mi propia tierra Verdos de caminos, orillas sabana, es novia del cuatro La canción de Luis Mariano me sabe a Sancocho en la playa Verdos de caminos, mineral y humana Llovizmando cantos en la voz de sevillano Verdos de caminos, orillas sabana, es novia del cuatro Es tierna como las manos de mi abuela en su plegaria La canción de Luis Mariano es canción de la esperanza Porque mi pueblo sea un pez reventador de atarrayas Verdos de caminos, orillas sabana, orillando el alma La canción de Luis Mariano me enterró en mi propia tierra Verdos de caminos, orillas sabana, es novia del cuatro Verdos de caminos, orillas sabana, es novia del cuatro La canción de Luis Mariano me enterró en mi propia tierra Verdos de caminos, orillas sabana, es novia del cuatro